López Obrador tomará posesión en 19 días y los reflectores están sobre conformación de su gabinete. Para conversar acerca de esto y otros temas de la agenda legislativa, hacemos contacto con el doctor Enrique Gutiérrez Márquez, director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, que gentilmente accedió a platicar para las audiencias de Radio Educación. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Maru Manuel? Un gusto estar con ustedes y con el auditorio. Gracias, el gusto es nuestro. ¿Qué lectura le da la conformación del gabinete legal que ya hemos conocido por esbozo del propio AMLO durante la campaña, el gabinete ampliado de la próxima administración que está a punto de tomar posesión? Bueno, yo creo que ustedes pudieron ver, seguramente igual que muchos de los radioescuchas, es un estudio que sacó un grupo, Pop Group, en donde hacían un análisis muy interesante, y citaré algunas de las cifras que me parecen importantes de ese estudio que seguramente ustedes vieron. En la conformación de este gabinete, al menos, a menos que alguien más se baje de esta conformación de gabinete, como ya le ha pasado Andrés Manuel, pues plantea una conformación con un 60% de hombres, un 40% de mujeres, una conformación de al menos 10 integrantes de este gabinete que pertenecen a la UNAM, tres al Instituto Tecnológico de Monterrey, dos a Chapingo, dos al ITAM, y también llama la atención, en esta conformación, el rango de edades en donde algunos viejos políticos, como Manuel Bartlett, que estará al frente de la CSE, y el propio Javier Jiménez Espriu, pues tienen 81 y 82 años respectivamente. La idea no sería, digamos, hacer como una mención de cada uno de estos nombres que ya salieron al espacio público, pero sí me parece como muy importante, muy interesante, el nombramiento de algunas figuras que vienen o bien de otros partidos políticos, o bien del viejo PRI, y alguna, digamos, con esta mezcla que está haciendo con algunas otras figuras jóvenes que se están incorporando a la vida pública o a la vida política, e incluso algunos académicos, como en el caso de la doctora Irmeréndira Sandoval, colega de la UNAM, que también se está incorporando o se estaría incorporando a la Secretaría de la Función Pública, o el propio Carlos Urzúa en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Me parece que, digamos, esta conformación de gabinete va a ser muy interesante cómo se está conformando y, sobre todo, qué es lo que el presidente, el que entrará en funciones ya dentro de 19 días, Andrés Manuel López Obrador, dará como encomienda a estos miembros de este gabinete. Llama la atención esta conformación diversa, esta conformación aparentemente plural, y, bueno, pues habrá que esperar qué es lo que van a hacer estas figuras en el nuevo gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Doctor Enrique Gutiérrez, aunque todavía no asume la presidencia López Obrador, ¿qué aciertos y también qué errores de la agenda legislativa marcarían su mandato, por favor? Miren, yo creo, Maru Manuel, que hay que leer con mucho cuidado qué es lo que está pasando. Me parece que sí es importante señalar cómo hay un impas en este ejercicio y en esta transición, porque me parece que es importante señalar cómo hay un gobierno que no termina de salir, que no termina de irse. Si bien parece que está desaparecido, formalmente es el que sigue tomando las decisiones, y hay un gobierno que no termina de llegar y que aparentemente está tomando ya decisiones, incluso como en el caso de la cancelación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y en ese contexto tenemos que recordarle al auditorio que ya están en funciones las cámaras, si bien el Ejecutivo Federal no está todavía en funciones, el espacio de las cámaras, tanto la de diputados como la de senadores, controlada precisamente por Morena, ya está gestionando muchos de los temas que seguramente serán importantes para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Llama la atención un conjunto de reformas o de modificaciones al marco legal que ya fueron aprobadas o están en marcha y que tienen que ver con temas tan diversos como desde la eliminación del cuero al presidente de la República o la inhabilitación de funcionarios por temas de corrupción o extinción de dominio en términos de corrupción, los reglamentos de la Fiscalía General, ampliar el catálogo de delitos graves o derogar la propia reforma educativa. Y justo me parece que todos esos temas que han estado muy presentes en el espacio legislativo son impulsados desde Morena y desde la propia perspectiva del presidente que entrará en funciones en breves días porque me parece que este bono electoral que ha tenido hasta este momento Andrés Manuel López Obrador y Morena puede terminarse muy pronto. Me parece que ellos y el equipo de campaña en su momento y el equipo ahora de transición lo tienen muy claro. Creo que están obligados en términos de la percepción ciudadana a dar resultados de una manera muy rápida, muy expedita y en ese sentido están tratando como de poner las bases o sentar estas bases que le permitan al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador lograr este cometido en muy poco tiempo porque seguramente muchos de nosotros estaremos muy pendientes de los primeros cien días de ejercicio del presidente de la República. Con todos los problemas que esto implica no quiero decir que Morena se parezca al PRI ni mucho menos pero tener el control del Ejecutivo Federal y de las dos cámaras en términos del Legislativo Federal pues es un tema sobre el cual tenemos que estar muy pendientes porque no podemos dar un cheque en blanco ni al Ejecutivo ni al Legislativo y sí se tendrían que ampliar y abrir los debates más allá de esta afiliación partidaria en este caso con los correligionarios de Andrés Manuel y de Morena. Doctor Enrique Gutiérrez Márquez, muchísimas gracias por esta intervención en Pulso de la Mañana. Muchas gracias, buenos días. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta muy pronto.